Primero puse una base de arroz blanco, después el pollo picocito que está horneado, los vegetales rostizados y después una salsita agridulce y picocita en la parte de arriba y finalmente esa crema de mayonesa. Se veía muy rico así que yo esperaba que supiera igual y la verdad si sabía muy rico a todos nos encantó. Después de comer me fui a caminar con mi bebé solamente por unos 10 minutos y después regresé a trabajar, tenía que hacer 3 tantas más de paletas. Después de terminar las paletas tuve que hacer 10 charolas más de los rollitos de mango con chamoy y eso me toma más o menos una hora, una hora y media. Después corté 8 charolas de jamoncillo, limpié y me di cuenta que las paletas de sandía no habían quedado bien y entonces las tengo que hacer mañana otra vez. Terminé mi trabajo a las 6.23, ahora tengo que preparar la cena y pasar la tarde con mis niños. ¡Adiós!